Los dos temas que has tocado tienen que ver con el punto de la relación internacional y la diplomacia. Mira, en diplomacia, especialmente un canciller, tiene que medir dos temas. Uno es forma y otro es el fondo. Tiene que reunirse con, generalmente, los negocios, los encuentros entre gobiernos son siempre importantes. Claro, claro. Pero también la forma. Tiene una forma la diplomacia. Tú no puedes ir desaliñado, ir a una reunión, una franelita, no peinarte y ir con barba. Tienes que ir... ¿Cómo lo de una franelita? Yo no lo entiendo. Ah, pero hay una foto de eso. Es cierto eso. Pero, ¿cómo que es cierto? Sí, sí. Hay una foto. Él, el ministro de Defensa y el embajador de EITI, ellos, los otros dos, adecuadamente vestidos y eran en el centro con una franelita. Se quitó la camisa, tenía calor y se la quitó. No, no, no. Y con frecuencia, y no estoy relajando, con frecuencia no se ve bien peinado. Entonces, él tiene que cuidar las formas porque eso es importante. Por otro lado, fíjate que el primero que dijo en un discurso la necesidad de que la Cancillería se convierta en una agencia de negocios, de traer inversión y de traer negocios a la República Dominicana en una agencia para promover el crecimiento y desarrollo de la República Dominicana fue Danilo Medina. Y ahora Luis Abinader lo reitera. ¿Qué pasa? Ese tipo de encuentro yo creo que es necesario que aunque vaya un representante diplomático también se haga acompañar de empresarios que estarían interesados en hacer algún tipo de inversión o de atraer algún tipo de inversión o hacer algún tipo de negocio en un país específico. Porque para eso es que tiene que servir la diplomacia, no para ir a beber vino y hablar de historia y de cultura, que es importante. Pero especialmente para promover el desarrollo porque le pagan muy bien. Y esos son recursos que se están dejando de utilizar internamente en la República Dominicana para que ellos lo usufructen. Entonces, algún beneficio tienen que reportarle al país. ¿Cómo? Bueno, ya sea haciéndose acompañar o ya sea que se empapen de qué hay que hacer para atraer inversión a la República Dominicana. Bueno, ya sea que se empapen de qué hay que hacer para atraer inversión a la República Dominicana.